Todos de regreso estamos viendo a este grande de la música, Juan Gabriel, que nos dejó, pero que nos dejó un gran legado como persona y musicalmente ya no se diga. Bueno, les habíamos comentado ayer, hoy vamos a tener a dos invitados especiales que además de ser socios, son hermanos. Y eso es muy importante, hablando de las empresas familiares. La importancia que tiene la tecnificación en las empresas, no importando el tamaño, puede ser determinante para el éxito de su negocio. Eso ya se ha demostrado por muchos años y la propuesta que ellos nos traen, la empresa ya se llama Componentes S.A., está orientada principalmente para los hoteles y restaurantes. ¿Cuánto puede repercutir en el éxito de un restaurante o en el funcionamiento de un restaurante, de un negocio como los hoteles o restaurantes, el uso y manejo de tecnologías como la que les vamos a mostrar a continuación? Bueno, está José María III, ya ustedes lo deben de conocer, lo van a identificar a continuación, y José Francisco III, que nos vienen a hablar de esta propuesta. Bienvenidos, es un placer tenerlos por acá con nosotros. La empresa tiene más de 30 años, eso puede dar garantía de que ustedes lo que hacen, lo hacen bien. Es una empresa familiar que ustedes le heredaron de su papá y que ahora ustedes la están manejando de manera eficiente. Bienvenidos. Muchas gracias, Gusto, por esta oportunidad. Efectivamente sí, tenemos 30 años de experiencia. Empezó mi papá y luego al fallecer él, pues nosotros quedamos a cargo. Ya trabajamos con él desde hace tiempo. Yo he tenido dos trabajos, uno y después el otro trabajo con mi papá. Yo tengo ya casi 16 años de estar en todo esto que es tecnología para restaurantes y hoteles. A pesar de que tengo 32 años, yo empecé prácticamente los 15 años a trabajar, desde ir a contar inventario, desde ir a cargar cajas y a acomodar bodegas. Entonces hemos conocido desde abajo todas las operaciones de restaurantes, no solamente a nivel de tecnología, sino a nivel de operación. Me voy a ubicar como cliente, pero también me voy a ubicar como gerente o dueño de una empresa de esta naturaleza, un hotel o un restaurante. Cuando soy cliente, yo busco que me atiendan bien, que la factura me llegue a tiempo, que la factura registre lo que realmente yo consumí. Y si soy como dueño de la empresa o el dueño del restaurante o del hotel, busco que un control de inventario, que yo pueda manejar perfectamente la facturación, el ingreso, el egreso. Esa tecnología facilita todas esas dos operaciones, viéndolo de los dos puntos de vista, Chef. Claro que sí, te facilita de gran manera. Primero por todo, por la confiabilidad que te da el sistema, la poca manipulación que puede tener, los niveles de permiso, de privilegios que el sistema te da para controlar. Primero los precios que tiene en tu sistema. Segundo, la facilidad y la agilidad que le da el mesero de ingresar una orden al sistema, de que en cuestión de segundo, el mesero pueda tomar una orden de cuatro personas, de entradas a platos fuertes y bebidas, que se despachen a la cocina, que la cocina vaya trabajando esos productos, que el bar vaya preparando las bebidas y que el mesero pueda ir teniendo un control de lo que le va facturando el cliente. Te da la confiabilidad de que el precio, la sumatoria de todo el producto, a la hora de impresión de la factura, es acorde a lo que el cliente consumió, evitando un margen de error y evitando el error humano de que usualmente ocurre cuando lo estás haciendo a mano. Claro. Que tienes el montón de comandos en la caja, que tienes varias facturas que te están pidiendo, y empiezas a sumar y empiezas a meter todos los items, y al final el cabo le terminas cobrando un producto más o un producto menos. Claro. Que te genera o pérdida para vos o pérdida para el cliente. La otra cosa, por ejemplo, si yo soy dueño del negocio y quiero manejar un control de inventario, estábamos hablando fuera de cámara, que siempre van a existir márgenes de error, probablemente o pérdidas, pero que el equipo o la tecnología le va a permitir que ese margen se reduzca significativamente, que creo que es una de las ideas de estas herramientas tecnológicas. Sí, efectivamente, la operación de restaurante no es una operación perfecta, ¿verdad? Como la podría ser de una ferretería, ¿verdad? Siempre hay merma por rendimiento de producto. Acuérdate que en los restaurantes tenemos verduras, tenemos carne, que no siempre tienen el mismo rendimiento. Hoy, por ejemplo, un repollo es más grande que el repollo que compraste la semana pasada, ¿verdad? Igual las carnes, un día vino más grasoso, otro día vino más pellejuda. Pero sí, lo que hacen estos sistemas es que nos ayudan a tener y a calcular nuestros rendimientos. De tal forma que cuando estos rendimientos salen de lo que está presupuestado para el restaurante, nos dé una alerta, ¿verdad? Y nos diga, ok, en carne estás teniendo un rendimiento muy por debajo de lo que deberías de tener. Entonces, en ese momento, el cliente va y supervisa y dice, ah, sí, el proveedor no me está brindando la carne que me estaba brindando hace dos semanas. O la persona que está cortando la carne no está teniendo la delicadeza o la de cortar y que no desperdice mucho. Pero todo esto nos lleva a que un sistema nos dio esa alerta y nos permitió movernos para ver el problema. Entonces, esto sirve en estos sistemas porque cuando uno quiere ser eficiente, y la eficiencia se va a mostrar en tu precio de venta. O sea, si un restaurante no es eficiente en su manejo de inventario y de sus costos, posiblemente se lo va a trasladar al usuario final, que es el cliente. Entonces, ahí es donde el restaurante va perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque en otro restaurante, posiblemente el mismo producto se lo venden a un mejor precio. Explíqueme el uso de estos dos equipos que nos trajeron. Bueno, Micro, la compañía que nosotros representamos aquí en Nicaragua, ellos distribuyen y elaboran su hardware. Ellos confían mucho en el equipo que ellos fabrican para el uso del mismo sistema. ¿Qué es lo que nos permite? Nos da la confiabilidad de un producto durable, que tenemos clientes que tienen las mismas terminales con más de 5 años de uso, 24 horas, y que el equipo sigue intacto. O sea, sigue sin dar problemas, sigue funcionando de la mejor manera. Y la agilidad que el mesero percibe al usar este tipo de equipo versus cualquier otra computadora o un equipo común, se nota la diferencia. Estos equipos son todo incluidos, son táctiles, tienen lectores de tarjeta magnética, se les puede integrar biométrico, que es lector de huella digital, y hasta pueden ser inalámbricos, o sea, en formato de tablet, que permite una mayor acercación al cliente con la tableta, tomar un pedido en el momento y hacerlo un poquito más ágil. Micro confía mucho en el hardware de ellos, es muy durable, es muy sofisticado y siempre va a la vanguardia de la tecnología. La pregunta que les hacía fuera de cámara es, si yo, por ejemplo, tengo un equipo o tengo, yo soy un restaurante o yo soy un hotel, los requerimientos míos son muy particulares, o sea, aunque tengamos el mismo negocio, un negocio parecido, a lo mejor mis requerimientos son muy especiales. ¿Estos equipos o la propuesta se adapta a cada necesidad, a cada cliente? Sí, estos equipos están diseñados para trabajar en esta industria, ¿verdad? Entonces, la industria tiene una particularidad que en el 95% de los casos, todos tienen el mismo requerimiento. Por ejemplo, un dueño de un restaurante me dice, yo quiero un equipo durable, un equipo que aguante el maltrato del mesero, del cajero o de las personas que lo vayan a usar. Si estoy en el mar, quiero que un equipo me aguante el salitre. Por supuesto, el salitre, claro, en el mar una terminal de esta va a tener una vida útil un poquito más bajo por el tema de salitre. Pero son equipos que lo aguantan, ¿verdad? Quiero un equipo que cuando yo tenga un restaurante lleno, no me venga a fallar, no quiero que se me apague. Entonces, todas estas características las requieren cualquier persona en esta industria. Entonces, estos equipos están diseñados para eso, para maltrato, para aguantar derrames. Muchas veces un mesero viene y se le derrama una gaseosa, una cerveza. Entonces, estos equipos están diseñados para esto. Una pregunta. Yo creo que la principal preocupación de los clientes es, además de la atención al cliente, además de un servicio rápido, es el tema de manejo del control de inventario y el manejo de la plata. ¿Esto permite un mejor control del tema de inventario? Ya lo decíamos, pero el manejo de la plata, por ejemplo, del ingreso y ingreso de plata, de dinero. Sí, una de las cosas que nuestros clientes siempre enfatizan y por qué compran estos sistemas es porque ellos saben que si sacan un reporte, lo que el sistema les está diciendo que deberían de tener de plata es lo que ellos van, cuentan y tienen. Si ellos tienen menos, entonces ellos ya saben que tuvieron un problema de faltante, pero la confiabilidad de la información que genere el sistema es un 100%, ¿verdad? Si el sistema dice que hay N cantidad de ventas, ¿verdad? El restaurantero para él es su ley, ¿verdad? Si hay menos, saben que tienen un faltante. Si hay más, pues saben que hay un sobrante. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pero, y eso es el éxito de estos programas, que son 100% confiables. Yo les quería pedir que para información de nuestros clientes, si tienen página web o aparecen en las redes sociales y cómo aparecen, ¿alguna información que a lo mejor puedan requerir a alguno de nuestros amigos televidentes que esté interesado en conocerte la propuesta? Sí, nosotros tenemos, estamos en Facebook, Componentes S.A., y nuestra oficina está ubicada detrás del Hospital Montespaña, del portón principal de Nittel Vía Fontana a una y media cuadra del agua, ahí en Planes de Altamira. Atendemos de 8 a 6 de la tarde, siempre hay una persona, siempre hay alguien de venta, ¿verdad? Por cualquier duda. Chema, antes de usted decirle al cliente, mira, la tecnología, la propuesta que nosotros te vamos a hacer, tiene un costo determinado. ¿Ustedes hacen un estudio de los requerimientos del cliente? ¿Valoran qué es lo que están necesitando? Y después, ¿consideran el precio? Sí, usualmente los clientes siempre te dicen, mira, mandame una cotización de cuánto más costa el sistema. Nosotros tratamos de evitar esa parte. Tratamos primero de visitar al cliente y ver verdaderamente cuáles son sus necesidades. Porque ocurren algunos casos que algún cliente tal vez está pidiendo una necesidad que no existe. Tal vez quiere poner 5 equipos, 6 equipos y tal vez no es necesario. Y por la experiencia que mi hermano compartía, que hemos ido creciendo y sabemos cómo funciona un restaurante, cómo se maneja, cuántas meseras por una determinada necesidad. Nosotros primero tratamos de acercarnos al cliente, visitarlo, hacer una presentación del sistema, que lo conozca, y ver verdaderamente cuáles son sus necesidades. Aterrizarla y decirle, no, verdaderamente, lo que vos me estás pidiendo puede ser un poco demasiado o puede ser demasiado poco. Entonces, le decido, mira, con esta cotización que estamos haciendo, vas a poder trabajar muy bien y en un futuro, si querés crecer, podés ir creciendo y añadiendo un poquito más de producto. Pero siempre tratamos de visitarlo y conocer cómo funciona su restaurante. Muchas gracias a Chema y muchas gracias a José Francisco. La mejor de la suerte, muchacho. Y estoy seguro que muchos de nuestros amigos televidentes que tienen un negocio, hoteles o restaurantes, van a estar interesados en conocerla. Pero además, lo que decíamos al inicio, si usted no se tecnifica, probablemente puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Gracias nuevamente. Regresamos en segunditos. Gracias.